En este día especial, 2 de agosto de 2024, cuando celebramos a la Virgen de Los Ángeles, tuve la fortuna de capturar en video a mi cimarrona favorita, la original domingueña. Las calles de Santo Domingo de Heredia vibran con la energía de nuestros festejos patronales, y yo estuve allí para documentarlo. Esta vez, la magia fue diferente. Logré acercarme tanto a los músicos que casi podrán sentir que están sobre el camión con ellos, viviendo la experiencia de primera mano. El sonido de los instrumentos, la alegría de los payasos y el fervor de la gente, se mezclan en una sinfonía de tradición y cultura. Que viva Santo Domingo de Heredia y sus hermosas costumbres. Les invito a disfrutar conmigo de este pequeño pero intenso fragmento del recorrido. Sumérjanse en la música alegre y el espíritu festivo que define nuestra identidad. Que esta muestra de nuestro patrimonio cultural los llene de orgullo y alegría. Música Cámara ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Y hasta aquí el video de hoy, familia. Si les gustó este pedacito de nuestra tradición, no olviden darle like y suscribirse al canal. Dejen en los comentarios cuál es su parte favorita de los festejos patronales. ¡Ah! Y activen la campanita para no perderse los próximos videos. Y ahora, te recomiendo este video.